Estoy dispuesta a no casarme con tal de estar con él. Hace unos días la joven costarricense reclamaba la libertad para el presidente de honor del Real Madrid, ya que aseguraba que los hijos le tenían aislado de todo y de todos. Ahora solo quiere que le dejen verle aunque solo sea unos días a la semana. Eso sí, se declara profundamente enamorada del hombre con el que se lleva la friolera de 50 años. Ella tiene 36 y él 86 años. Gina acudía al programa Espejo Público donde ha hablado sobre el difícil momento que está atravesando y que está dispuesta a no casarse con tal de estar con él, ver un partido de fútbol, comer juntos, reírnos, verle y estar con él. Aunque Di Stefano quería casarse y formalizar así su relación y demostrar que el amor que siente hacia ella, según ella, era el único remedio para evitar que no nos separaran. Pero ahora ya estamos separados. Estaría dispuesta a renunciar si le pudiera ver aunque fuera tres días a la semana. En www.guiasamarillaspress.es encontrarás más cosas que dijo la novia de don Alfredo Di Stefano.